Edmundo Morelos, sdpnoticias.com Martes 26 de junio de 2018 4 y 48 Foto propiedad de Adolfo Vladimir, Cuartoscuro México, la ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que la idea de ley de amnistía que propuso Andrés Manuel López Obrador, no implica perdonar criminales, por el contrario, lo que busca es ofrecer justicia. ¿Quién podría ser la próxima secretaria de Gobernación? En caso de ganar las elecciones López Obrador, señaló que el tema se ha usado de manera negativa porque hay quienes no conocen la propuesta. No la conocen bien, ni como la estamos nosotros manejando, no vamos a perdonar a criminales, no podríamos hacerlo, las convenciones internacionales no nos lo permiten, Olga Sánchez Cordero. Sobre el punto, dijo que se aplicaría por ejemplo a las personas que realizan cultivos por presiones o falta de recursos, ya que consideró, no hay razones para llevarlos a prisión. Por otra parte, hizo un llamado a las autoridades estatales y federal a asumir su responsabilidad para garantizar unas elecciones en paz, sobre todo al registrar en lo que va del actual proceso más de 120 candidatos muertos. Aseguró que el 1 de julio Andrés Manuel López Obrador ganará la presidencia de la república, sin embargo reconoció que hay que esperar los resultados de esa fecha, al ser cuestionada sobre las declaraciones de Jade Colpoles. Kursky, acerca de que se van a encontrar con el diablo si hay fraude, señaló que hay que aplicar las 3D, tino, tono y tacto.